Noches y en luna gritas esta paz Sangre dolor Sombras echan por destino Lágrimas se van con olor Fuego en la hoguera, abonía Almas atalentadas en llamas Oscuridad conquista fantasía Calor del castigo inflama Muerto susurra, miel arranca Gritos ahogados en eternidad Fuego purgatorio, alma blanca Desgarra cuerpo, brutalidad Fuego en la hoguera, abonía Almas atalentadas en llamas Oscuridad conquista fantasía Calor del castigo inflama Cantitos grotescos, juicio final Géminis del mal, fluto fatal Cenizas vuelan, viento infernal Ejo del tormento, ruedad total Música Pelitente hacia la pirapalidad Fuerza brutal, melancolía Fuego en la hoguera, abonía Almas atalentadas en llamas Almas atalentadas en llamas Oscuridad conquista fantasía Oscuridad conquista fantasía Calor del castigo inflama Cantitos grotescos, juicio final Géminis del mal, fluto fatal Cenizas vuelan, viento infernal Ejo del tormento, ruedad total Música 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 Gracias por ver el video.